San Nicolás Un momento decía, llegamos aquí con Walter Fara, con Iván Díaz Méndez para cubrir esta segunda fecha de la Copa de Oro Río Uruguay Seguro, pero en la previa tuvimos el privilegio de pasar por el taller de Ulises Salini que nos mostró para el año que viene y hablamos del Mustang, que ya en un ratito vamos a estar viendo imágenes aquí en Escudaría Carburando por Texas. Pero ahora estamos en el autódromo y está aquí de fondo el auto de Mariano Werner, puntero de la Copa de Oro, que estaba a punto de ver, no lo pudo lograr por esas cuestiones que tiene el automovilismo, pero que seguramente como todo deporte y como la vida da revancha, venís por la revancha en un circuito que te cae siempre muy bien. ¿Cómo estás Mariano? ¿Qué tal? Buenas tardes para vos Mauricio, para la audiencia. Sí, o sea, contento por el presente del equipo, del auto, de todo. Por supuesto que con el deseo de esa sede de revancha, de poder funcionar bien, de estar nuevamente en la pelea. La verdad que si me preguntás, es como que para mí se cerró un gran fin de semana en San Luis, tuvimos un gran auto, lamentablemente eso del final, pero bueno, siempre uno ve y podría haber sido peor también. Entonces, soy cauto y entiendo que venimos por un gran fin de semana acá a San Nicolás. La clave ahora es mantener este nivel que mostró el auto en San Luis, imagino. Sí, sí, sabemos que Santero va a estar en un gran nivel, que hay muchos pilotos que van a estar ahí también en la pelea y bueno, va a ser importante seguir estando en cada una de las carreras. Esto es largo, hay muchos puntos por delante, entonces va a ser importante seguir ahí en la pelea. Cuando uno mira el historial de este circuito, ve tu nombre en dos oportunidades, pero que podrían haber sido más en cuanto a victorias. Sí, bueno, cuando volvimos a la pandemia, esa carrera veníamos ganando y bueno, el otro día tuvimos que ganar el último. Y bueno, con Santero me pasó bien en el 2021, en la segunda carrera, tuvimos un auto invasible y bueno, se nos escapó. Así que entiendo que carreras son carreras, entiendo que esto arranca de vuelta, el año pasado se nos escapó. Ahí en la, faltando una vuelta y bueno, esperamos estar a la pelea. No es que la historia le dice que te respalda y que es positivo, te lleva a pensar en un gran fin de semana. ¿Cómo decís vos, cada carrera es un capítulo diferente? Año, es un año de diferencia y en un año pasan un montón de cosas, los reglamentos que se cambian. En la parte técnica, en los equipos, bueno, muy bien acá, sea viceversa o que algunos que no lo tenés en cuenta, parezca, te pienso. Aguardamos que ya volvemos, ¿sí? Bueno, ahí vamos a retomar el contacto con San Nicolás, con algún inconveniente ahí en la conexión. Pero bueno, así está el campeonato de la Copa de Oro, ya vamos a volver con Mauricio. Werner 73 puntos, recordemos que arrancó por ganar en la etapa regular con el arrastre de los 31 puntos y esa victoria de Santero que se la arrebata sobre el final en San Luis le hace chicar por lo menos algunos puntitos. Pero 73 puntos para Werner, 55 Santero. Claro, 18. Mangoni, el mejor Chevrolet, puesto 3, 39 puntos, 38 y medio Urcera, que el otro día hizo podio en San Luis, y Castellano como el mejor 2, 33 puntos y medio. Están, bueno, sacando que Rossi tuvo ese traspié, están las marcas ahí adelante con chances para que estén todos ilusionados. 31 puntos, Landa, no tiene victoria ni Truco ni Ledesma, 27 y medio para Truco, 26 para Ledesma. Masacane 20 puntos y medio, 20 para Aguirre, Lambiri 18, 14 puntos para Catalan Magni, Rossi 13 y medio. Todino 13 y medio, los dos abandonaron en la última fecha y Nicolás Trosset 3 puntos y medio. Ahí vende, de Catalan Magni para abajo ya están incluidos los potenciales 3 de último minuto, ¿no? Tal cual, Leo. Y recordamos que, por ejemplo, tampoco tiene victoria Urcera. En un circuito como San Nicolás, donde históricamente le fue bien. Así que veremos si puede tener un funcionamiento bueno. Viene a ser podio en San Luis, así que hay que ver cómo le va a este fin de semana. Mauri, volvemos con vos. Bueno, y con Mariano recién mirábamos la tabla de posiciones. Un campeonato que te tiene en lo más alto. Y un santero que viene de ganar y que te sigue ahí, bien cerquita. ¿Es el rival más fuerte que ves hasta ahora? Bueno, por funcionamiento, por equipo. Siempre evalúo de los funcionamientos también los equipos, ¿no? Del hecho de estar solo, de ser, digamos, un equipo no muy numeroso. Siempre favorable. Pero, bueno, no descuido tampoco a Urcera en el Maquimpar. Y, bueno, después sí hay, digamos, en esto no lo tachaba nunca Rossi. Pero, bueno, arrancó parando. Entonces, muchas veces son rivales que por ahí, no digo que no lo tenés en cuenta, pero que ya están con una mancha, ¿no? Claro. Hoy parar en uno de estos capítulos es pegar un golpe hacia atrás bastante duro. Sí, es complejo. Es complejo porque, bueno, son puntos. Imagínate que la final da 40 puntos. Entonces, ya es prácticamente más de la mitad de la última carrera. ¿Hay algún tapado? ¿Ves algún tapado? Bueno, Lambiri no hay que, sabemos lo que es Mauricio, pero me parece que Jonathan es uno de esos tapados también. Ajá, hay que tenerlo en cuenta. Sí. Bueno, bien. Si Werner pone el ojo. No, digo por la marca, porque sé que este año a dos se le ha dado reglamento y no ha descollado, pero siempre está ahí cuarto, quinto. Entonces, es un rival a tener en cuenta y que, bueno, que en estos momentos claves son rivales que pueden explotar para bien. Recién decías la palabra mancha. Esa vez que pisaste esa mancha que te hace retroceder después en el clasificador, hoy es libre. Hoy es libre, sí, sí. Lo fue libre una semana después por la camioneta, porque no lo pueden controlar y, de hecho, o sea, lo mío se vio porque lo que primero captan la imagen, los dos primeros, pero ya de ahí para atrás... Hacía todo el mundo. Exacto. Entonces, nada, no guardo nada. Sé que lo que hice fue lo mejor, como también en cada uno de los relanzamientos pasaba ursera, por eso pasé yo también por ahí arriba. Hoy hablábamos que en Buenos Aires, donde los relanzamientos, quien iba por afuera terminaba sacando ventaja, se habla que para la próxima visita, quien venga ganando la carrera, tenga la opción de elegir de qué lado quiere ir, si se queda ahí o ir del otro lado. ¿Lo ves bien? O sea, está bueno. Entiendo que, digamos, es complejo porque todos van a querer cambiar, digamos, todos los que tengan del lado adentro, que mandan la fila, van a querer cambiar para el de afuera, excepto que sea solamente el primero. Solamente el primero. Solamente el primero. Pero bueno, es complejo, digamos, porque también podés perder una carrera, el de adentro te aprieta un poquito y es complicado. ¿Concordia es algo similar? Concordia es parecido, bueno, posada también, hay una posibilidad concreta en la afuera, porque es tan lento, digamos, que en la afuera te puede doblar bien y la otra le queda a él. Y hay varios circuitos que, digamos, que tienen una chance concreta en la afuera. ¿Qué imaginás este fin de semana en particular, volviendo a la segunda fecha? No, entiendo que es un volver a arrancar, que hay que estar con los ojos bien abiertos. Venimos de 14 días, donde todo el equipo, no es sencillo hacer todas las revisiones, todos los controles, y bueno, ojalá que todo sea para bien. Una de las preocupaciones era el tema del motor por la cantidad de tierra que voló el domingo, que fue un domingo muy particular en San Luis. Sí, bueno, de hecho han trabajado, han tenido que trabajar el doble todos los equipos, y bueno, en el caso nuestro tomamos todos los recaudos, el hecho de ir adelante también es un beneficio, pero bueno, siempre cuando sos chico, viste, te dicen, acá se ven los pingos, ¿no? Y acá es la realidad. ¿Los motores volvieron a cero? En el caso nuestro, sí. Sí, sí, sí. Y estuvo trabajando nuevamente. Sí, 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 hizo todo prácticamente a cero. ¿No se pueden correr riesgo a esta altura? No, nada, a cero. ¿Termina el año, pero estás pensando también en el próximo? No, hoy tengo la cabeza puesta acá. Por supuesto que he tenido conversaciones con Toyota por las camionetas, y bueno, con Marcelo por el Transam. Sí, descarto totalmente hoy a priori a hacer otra categoría, como por ahí pensé este año en hacer el TN. Te digo que ya lo descarto por completo. Y sí, bueno, por supuesto que trabajando fuerte con el Mustang, que la idea es la semana que viene ya hacernos de las chapas para enchaparlo. Claro, Mariano Werner en el 2024, ¿arranca con el Ford Mustang? Es la idea, es la idea, por supuesto que se depende de un montón de cosas, pero la idea es llevarlo a la última carrera listo como para salir a pista. A esta altura hay que levantar un poco el pie y ver la vida, ¿no? No solo ver la vida, sino que también, digamos, muchas veces cuando mirá acá y mirá el presente, nos inclinamos por el presente, porque es más importante, por la pelea de lo que significa un campeonato. No digo que lo otro no sea, pero bueno, siempre hay un dicho en automovilismo que siempre se llega, ¿no? Así que, bueno, trabajaremos de todas maneras sin restar la importancia de nada. Sí, Leo. No, pues es que es interesante poder hablar con Mariano de que esta etapa del campeonato siempre en los pilotos se ve, se los ve correr mucho más agresivos. Mariano, ahora que nos escuchás, ¿cómo andás? Buenas noches. Gracias por recibirnos y darnos estos minutos. Digo, es hermoso verlos correr durante la etapa de definición del campeonato del playoff, donde ponen un plus ustedes en la pista, ¿no? ¿Cuánto más, si hay que poner un porcentaje, cuánto más de vos ponés en un playoff que en una etapa regular a la hora de definir una maniobra en los mano a mano que por lo general se da con tus rivales directos del campeonato? Bueno, linda pregunta, Leo. Buenas tardes para vos. Es un placer de charlar con ustedes. Y, bueno, no sé si es que se pone más y cuánto porcentaje, sino que depende también de la situación en que estás, qué auto tenés. Bueno, el otro día se dio que tuve esa falla en la curva número uno, Santero me supere, cuando lo veo que Santero me supere, era un mano a mano ahí de campeonato, y vi que Santero fue al interno, y cuando fue al interno es como que me arriesgué eso, había hecho una linda maniobra también con Canapino en el 2021 ahí por fuera, entonces como que se dio, pero hay veces que depende del circuito, de la pista, del viento y de tantos factores, ¿no? Pero sí, puede ser que parezca que se arriesga, me parece que depende de la situación también. Marian, ¿cómo estás? Buenas noches. Yendo a lo de lo que pasó en San Luis en la última fecha, ¿cómo fue esa última vuelta con el tema de la bomba de nafta y en el momento que tuviste o que necesitabas cambiarla y que, bueno, perdés tiempo y terminas definiéndose la carrera en los últimos metros? Bueno, lo de la nafta fue un cúmulo de cosas. Primero, digamos, nos faltó cantidad de nafta, si es cierto, producto de tenerlo un poco más regulando en boxe, tenerlo un poco más en la grilla, hizo muy poca, hizo más frío de lo habitual y, bueno, era difícil eso. Hicimos algunos cambios para la final y, bueno, destinamos más tiempo en eso que en calentar mejor el motor y estar en esos detalles. Pero la realidad es que la falla de la nafta pasa, o sea, lo digo, o sea, nosotros tenemos cuando nos busca fallar, cuando cambia la bomba a dos, tenemos tres litros adicionales y porque lo tenemos así con dos sistemas paralelos, dos chupadores independientes, para aquel que entiende un poco más. Y, bueno, cuando yo bajo la perilla me quedó en el medio, tiene tres puntos, digamos, y no lo bajé a la bomba a dos. Me quedó con la bomba directa, muchas veces se sabe que la bomba directa es para saltar algún sistema que tenemos por si nos quedamos, digamos, cuando se baja la presión de aceite, te corta la bomba a nafta. En este caso anulo eso, por la verdad es tener un evento para llegar o te falta algo para llegar. Y, bueno, me quedó ahí entre medio y no cambié de bomba, esa era la realidad. Yo tengo una más antes de tu cierre, Mauri, y después le dejamos a Mariano. De estos cinco circuitos de Copa de Oro, Mariano, vos cuando planificás cómo correr el playoff, obviamente que le apuntás a todas las carreras, pero vos tenés un par de carreras que sabés que esas son las donde vos tenés que asegurar la bocha. Digo, San Luis se sabe que vos siempre andás bien, San Nicolás es otro circuito en el que andás bien. Digamos, este es un fin de semana en el que vos tenés que llevarte buenos puntos teniendo en cuenta que por ahí, no sé, vamos a Villicún, Villicún por ahí cueste un poco más que el resto de los trazados, porque también, Rafaela, te ha ido bien. Sí, sí puede ser, uno cuando hace un paneo de los circuitos, siempre hay circuitos que son más favorables que otros. También es cierto que hemos trabajado en la prueba aerodinámica, hemos trabajado mucho para La Pampa, hemos trabajado mucho para Rafaela, y entiendo que como está funcionando el auto hoy en día, como está el auto funcionando hoy, muchas veces te marca un camino, que, digamos, uno si hace todo como lo venimos haciendo, es difícil perderlo. Puede andar un poquito más, un poquito menos, pero sí estamos bien, me parece, para todos los circuitos que nos quedan. Bien. Gracias, Mariana. Cierra ahí, Mauricio, la nota. Gracias por el tiempo. Buen fin de semana ahí en San Nicolás. Bueno, muchas gracias, Leo, y bueno, lo mejor para ustedes. Viste cuando te hablan en la auricula, fue como la fallita de combustible, que te frenaste, bueno, así me pasa a mí cuando te hablan. Nada más que estamos acostumbrados nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Digo, será para mí, se cortó. Pero bueno, disculpen. No, pero la sacaste bien. Sí, sí, apreté la otra tecla. Bueno, no, la última, y te agradezco el tiempo. Para ser candidato para la carrera acá en San Nicolás, clasificar dentro de qué posición. Yo digo siempre que estar entre los seis, ya te da una posibilidad concreta para el día domingo. Ya estando fuera de los seis, es un poquito más complicado. Muy amable. Gracias a ustedes. Bien, Mariano Werner, el puntero de la Copa de Oro, que sigue atendiendo al público desde tempranito, lo va a hacer así durante todo el fin de semana, y espera la actividad del sábado, que tendrá los entrenamientos, luego la clasificación, el día domingo las tres series como es habitual, y ojo, porque se adelantó, teniendo en cuenta que es el superclásico en el fútbol argentino, el Boca River, a la hora 12.50 se va a poner en marcha la segunda final de la Copa de Oro.